Como la mesa de la Unidad Democrática representada en azul, conforma la nueva mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional con 99 diputados. Así es, el Partido Socialista Unido de Venezuela con 46 diputados. Se deja la posibilidad de independientes, sin embargo no se ha declarado independiente. Queremos recordar que hay 22 curules por definir, 19 circunscripciones que aún no son adjudicables y los 3 indígenas, los 3 parlamentarios indígenas que tampoco a esta hora se han definido. Es decir, que esta correlación de fuerza puede cambiar. Aquí vemos cómo ha quedado en cuanto a porcentaje de esta correlación de fuerza. La mesa de la Unidad Democrática representa actualmente un 59,2% del parlamento para este periodo 2016-2021. Así es, el Partido Socialista Unido de Venezuela, la coalición del gran polo patriótico, 27.5%. Así es, queda por definir aún 13,17% de los curules. Quedan dos grandes bloques parlamentarios que van a formar parte ahora de la Asamblea Nacional. Este es el gráfico final. Mayoría simple, se pudiera indicar hasta ahora con 99 diputados. Ya habíamos comentado las implicaciones que podría tener cada una de las tres, de los tres tipos de mayoría hasta ahora. La oposición de Venezuela tiene la mayoría simple.